Existe, donde la adrenalina se vive al máximo Y solo los más fuertes pueden sobresalir Un mundo donde 8 segundos basta, va a ser el mejor En el eterno corrección, inicia, inicia con el espectacular show de Rodeo ¡Llega el maquero, Junior, Junior Monsaga! ¡Llega la tierra más turística de Corte Rica! ¡Esta mejor sumo de San Carlosan! ¡Llega el maquero, Anthony Alvarado! ¡Llega el maquero, Junior, Junior, Junior! ¡Llega el maquero, Junior, Junior! ¡Llega el maquero, Junior, Junior! ¡Llega el maquero, Junior, Junior! ¡Llega la tierra más turística de Corte Rico! ¡Llega el maquero, Carmelo, Latina y Arendes! Los de Venecia, San Carlos de Costa Rica, y el compañero David Esquivel. Los de Venecia, San Carlos de Costa Rica, y el compañero David Esquivel. Los de Venecia, San Carlos de Costa Rica, y el compañero David Esquivel. Y hoy, don Ángel López Cortés, usted es un reto residente en parte de la asociación, con su arte en la buena. Y el compañero David Esquivel. Y el compañero David Esquivel. Representando a Guatemala en todo Centroamérica, Cuba, México y Estados Unidos. Con una trayectoria de más de 20 años como animador de rodeos. Desde San José, Guatemala, llega a este lugar, nuestro locutor oficial para rodeos, el maquero, Oliver Niguero. Hoy, ¡hoy perdigero! ¡Hoy perdigero! ¡Hoy perdigero! ¡Hoy perdigero! ¡Y ahora están los flores, este de un pincelito! ¡Vamos! ¡Y donde están los flores del Ciencias de Nuestra Buda! ¡Aquí, en el baruloso, en el calendario cual es el vecino, ¡el Señor Buda! ¡Otro gole, Majeros! ¡Y que fieles si ven con la segunda, no mejor! Esta tarde vamos a hacer un trato. Si usted viene a estar aburrido, dame un favor, ¡Llevame a ese lugar! ¡Párese para su casa! ¡Préndese en la cama! ¡Cápese con el chaval! ¡Ratíguese un teléfono! ¡Se lo vuelve a estar saliendo! ¡Ok! ¡Porque acá, sólo tiene la gente que venga la vida! ¡Así que seguimos! ¡Póqueme, Majeros! ¡Y ahora! ¡¿Dónde estás esta campaña esta tarde?! ¡Y ahora van a todo el mundo de pie! ¡El que se quede sentado! ¡Es porque no está orgulloso de ser guanaco! ¡Así que todo el mundo arriba! ¡El que se quede sentado! ¡Es porque no está agradecido con todo Dios! ¡Todo el mundo arriba! ¡Hombres, mujeres, niños, viejitos! ¡Todo el mundo arriba! ¡El público más esperado! ¡Es porque no está orgulloso! ¡Nosuncio! ¡En la Registradía! ¡No! ¡Vamos por esta situación! ¡Muchas gracias! ¡Nosuncio! ¡Y ahora les he abritado de la tienda que se sienta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Algunos problemas está aquí Llega 8 a 8 En el cajón de preparación En el cajón de adrenalina Porque ahí es donde se vive y se siente La adrenalina hormigoma ¡Vamos a ver el endless consuming Sobre sin corazón ¡Eh chile mi sana! En la siguiente buncha de la noche ¡No se amará casi! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Abajo sin topón! ¡Viene, vio la pinche mía! ¿Y dónde está la gente que le va a dejar de todo? ¡Súbete! ¡Vean a ver! ¡Porque yo el campeón de mi vez! ¡Ano está feliz de ti! ¡Deberiós a ser! ¡Vean a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alejando a los otros de Juan Tronto! ¡Gracias, grande! ¡Otra vez! ¡Esto es el final! ¡Feliz la asociación de ganancias! ¡Viva mi función de este gran grupo! ¡Feliz la asociación de ganancias! ¡Y todos! ¡Feliz la asociación de ganancias! ¡Feliz la asociación de ganancias! ¡Buen puto! ¡Gracias!